A pesar que en buena parte de la región núcleo tuvimos un desastre productivo, los alquileres no dejan de ser una carrera armamentística en la que siempre los números siempre se ajustan al alza. Hay casos muy puntuales, hay una zona de Vigan que sufrió mucho, que estamos viendo que se están quedando sin moverse los alquileres, o casos de los suelos de actitudes que no son agrícolas, pero en general estamos viendo un aumento que estaría siendo de dos quintales en toda la región núcleo. En promedio, digamos, decimos que es un poco la idea de hacia dónde van, porque bueno, por supuesto, cada caso puntual obedece a ciertas condiciones de cómo se van negociando, pero sí vemos eso, que ya también esto le significa un poco más de impacto a lo que es el trigo. Estamos prácticamente en trigo, lo que estamos viendo es que este aumento de dos quintales sería, hay que producir un quintal y medio más para pagar este aumento, ¿no? Y bueno, lo que vemos es que el ingreso bruto también, comparando un poco del año pasado a este, el alquiler en lo que es la parte, digamos, ponderada a trigo, pasa de un 25 a un 30% por este aumento. Por el otro lado, lo que estamos viendo, algunos ajustes positivos para el trigo, lo que estamos viendo, los fertilizantes se están acumulando un poco, no mucho, un poco, pero de alguna manera han detenido un poco esa escalada. Y lo que estamos viendo, este ajuste en los fertilizantes, lo que estamos viendo es que, bueno, hay una mejora para el trigo, estábamos hablando de 41 quintales por hectárea, de rindic diferencia, y este aumento, a pesar de estos dos quintales más que vemos en este año de los alquileres, estamos viendo que bajó a 35, así que bueno, es algo alentador para el trigo.